¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy es el día, hoy se viene Resident Evil 4 Remake, gente Y nos vamos a pasar en el canal A ver, os cuento Lo vamos a jugar con calidad ultra en PC con Ray Tracing On ¿Vale? O sea, los gráficos mejor no se va a poder ver O sea, vamos a jugar a saco Y luego lo vamos a jugar como os imaginéis en Hardcore, ¿vale? Porque normal supongo que será fácil Y queremos un reto, ¿no? Entonces lo vamos a jugar en Hardcore No tiene pinta de ritual o algo rarísimo, ¿no? Ya te digo ¡La puta! ¡Guau! Esto es cuando acaba Resident Evil 2 Ahí está Claire Era un Licker Un Tyrant ¡Qué guapo, eh! Yo conseguí escapar Pero muchos No pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto Del gobierno No tenía otra opción Las pruebas Las misiones Casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor Este es el poli Y este es el armero, gente, ¿no? Esta vez Podría ser Tal cual Y está la pava No me acuerdo cómo se llamaba Ada, ¿no? Creo ¡Eh! La musiquilla española ¡Vámonos! Así que dime, Yankee ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada Digamos que Busco a alguien Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro Ayudadle, dijo Bueno, seguro que no hemos venido a hacer Cómo molan los gráficos del R.N.J.I., ¿eh, gente? O quizás Qué extraño sentido del humor Te voy a contar un secreto Entre nosotros Ha desaparecido mucha gente por aquí Y lleva pasando mucho tiempo Claro, entiendo que harán rituales con ellos O sea, con la peña que desaparece Y ese tipo de cosas, ¿no? Buah Eso se está en alguna sopa, tú En sopa de aldeano Bueno, pues lo que os decía, gente O sea, los Resident Evil Utilizan un motor propio Que es el R-Engine Y que está bastante guapo Oye, han ido avanzando bastante Sobre todo con los remakes Y con el Resident Evil 8 Está bastante, bastante, bastante chulo La naturaleza llama Ahora vuelvo Sí Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? El pelito lleva al león, eh Madre mía Esto huele mal No está jugándose el cigarro Tranquilamente en el coche Pues sí Pues sí que se está tomando su tiempo ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? ¿Ves tú que me da la risa? Yo vigilo el coche No sea que nos vayan a multar Qué hijo de puta En la mitad del campo Dice No sea que nos vayan a multar Qué hijo de puta Bueno, ya empezamos a jugar, ¿no? Wow ¿Cómo se ve esto, gente? La verdad es que el Ray Tracing Le sienta muy bien a los juegos Esto por aquí no podemos pasar Busca al policía Esa es la misión Esto es una puta cabra, ¿no? Ahí desmembrado Madre mía, tú Este es un Vibes de Resident Evil 7 No creo que haya nada ahí Guay, te pegó unos bajones de frames En la puerta Hay cositas que tienen que optimizar, ¿eh? Va bastante bien el juego, la verdad No os voy a mentir Pero hay cositas que Que tienen que optimizar Porque he pegado unos bajones interesantes ¿Qué coño es esto, tío? Amuleto escalofriante Se acerca al juicio Esto tiene pintas de secta Que te cagas Y no hay nada, ¿no? ¿Y aquí qué tenemos? What the fuck Hasta el fin Viviremos contigo No temeremos Dice Protege nuestras almas Ante Este débil Que Pretende destruirnos Con sangre, gente Se está hecho con sangre O sea, las pintas Son sangre Ojo Un viejo cachondo Con los ojos rojos Infectadísimo Y está ahí Si os fijáis Como rezando Busco a un policía Vino aquí Tira de los brillitos De la cinemática De la cremallera ¿Os habéis fijado? De Leon Wow Espectacular Y esto es que el policía Vamos Está en Narnia What the fuck Oh Mítica patadita Let's go Eso es el policía Es una llave, ¿no? Llave del cazador Esto es una sopita, ¿no? Que se está haciendo ahí Una sopita sana De caldo O sea, de pollo Hostia Puta Eso es Resident Evil, gente Lo que hay ¿Aquí qué tenemos? Ah, vale Esto es lo del poling Y con esto Podemos pasar por aquí Uh Miedito Mirad, ¿ves? Esto es un tatuaje Uno de símbolos De esta forma, tú Eso tiene que ser Como el eso de la secta Bueno, son amuletos, ¿no? Como Tienen que ser los amuletos De la secta O algo así Tía puta Qué rollo da esto, eh What the fuck Ah, y el lema es el mismo Ponía lo mismo, eh Protégenos Ante el débil Que intenta destruirnos Esos se lo han cepillado Pero vamos Espectacular Se lo han degollado Y este es el otro policía Gente Que también se lo han cepillado O lo han capturado Vamos, ya estamos solitos Let's go Escapa de la casa del cazador Apuntar y disparar Eso es porque aquí hay movida Puta Puta Vamos a ver Le he pegado cuatro tiros Tío Pero Uh, siete balas What the fuck, man O sea, pues si aguanta Cada aldeano siete balas Necesito un puto camión De balas ¿What? Aquí no hay nada Esta es la sala de antes Vale, y esto A ver ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Una plantita Un poquito de weed Tengo balas, gente ¿Está cerrado? ¿Qué dices? ¿Me han visto o qué? Batallita, batallita Let's go Te levantes, hijo de puta Estoy jodido Batallita, batallita Let's go Ojo Guau, pero me hace pillar el cuchillo, tío Prácticamente he reventado el cuchillo Ya, y esta es la sala de antes, tú O sea, que lo que he hecho en verdad No ha valido para nada Bueno, sí, para quedarme sin munición Para quedarme sin munición Espectacular Aquí tenemos algo, ¿no? Vale, esto parece tranquilo, eh Cuando se para la música de suspense Zona tranquila, gente Mítica Hannigan ¡Cómo mola, eh! Yo tengo que deciros, gente Que Resident Evil 4 nunca me lo he pasado O sea, lo he jugado Pero nunca me lo he pasado Porque me parecía un coñazo El tema de la cámara Si, la cámara estaba muy mal hecha En el Resident Evil 4 original Entonces me lo pillé para el PC y tal El remaster ese, el HD que hicieron y tal Pero es que la cámara me mataba, tío Y al final ya me lo acabé Pero este parece que el tema de la cámara Bueno, está totalmente arreglado Por lo tanto, va a ser una pasada Ojo, cómo se ve esto, eh ¡Guau! Se ve muy bien, eh, gente Es que el Ray Tracing le sienta a los juegos Que se te va la olla Y parece mentira Porque son solo luces Pero es que ¡Guau! Le sienta muy bien ¿Pajarraco qué? ¿Puedo matar o qué? Sí, casi Vale, aquí tenemos algo, eh Ahí está Un poquito de munición ¡Vámonos! 11 balas ¿Y salud? Vale, salud voy bien Vale, primer punto de guardado Let's go Pólvora A ver, cómo va el panorama Vale, tenemos una hierba Y... Vale, y un spray que entiendo que te curará toda la vida, ¿no? Spray de primeros auxilios Son eres el medicinal que restaura completamente la salud Vale, y esto entiendo que habrá que combinarlo Y esto servirá para hacer munición ¡Guau! Pero necesitas 5 para hacer ¡Guau! Y 12 para hacer cartuchos de escopeta Más uno de algo que no sé qué es O sea que vamos, que ni de coña Vamos a guardar partidita Vamos a guardar partidita Y vamos Y let's go 12 balas, eh Mira, ese pájaro me lo follo Ahora sí 11 balas, gente Jajaja Bueno, en verdad Te dan una de pólvora que no es mucho, eh Ah, bueno Tenemos munición de sobra, eh 8 balas O sea Vale 10, 8 Y el más uno no entiendo por qué Pesetas Sabes que la moneda de Resident Evil 4 son las pesetas O las pañitas, gente Tú, ¿dónde vas? Te tardo ¿Hay otro, no? Tío, 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 tío Uh, me ha reventado, eh ¿Qué coño? Hola Estos son los que reviven Porque es que encima Hay algunos que reviven, gente O sea, se te va a la olla Bueno, me voy a curar, eh Me voy a curar Y vámonos Aún con la vida entera Anda como si Como si le pasase algo, tío ¿Esta casa qué? Buah, en esta casa hay un pavo Sal, sal Me vas acá ¿No sales? Revento la cabeza ahí, eh Sal, 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 sal ¿Munición de pistola? ¿Cinco balitas? Buah, y aquí tenemos munición Hostia, las luces se ven muy bien, eh, gente Granada, cegadora Va, esto nos va a venir de puta madre Para la próxima zona Y esto me lo voy a combinar Ya ¿Qué es? Ah, cómo mola esto, tío Vale, claro Esas son las diferentes combinaciones Que puedes hacer Y entiendo lo que te curan, ¿no? O sea, esta es la única Que podemos hacer Y esa te cura, dice Mezcla de hierbas rojas y verdes Que restaura el triple de salud Que una hierba verde O sea, tres veces más Que una hierba verde De por sí sola Vale Buah, y esto de aquí Se viene la zona Wow Esta zona, gente Es jodida de cojones, eh Este es el pueblo Que está lleno de hijos de puta Y este es el policía, gente Juhu Él ha prendido fuego ya, ¿no? Alerta Madre mía Claro, el problema Que tiene esta zona Yo recuerdo Es que hay una barbaridad De aldeanos Y que no hay forma Por ejemplo De hacerse a Sneaky Sí que puedes matar A alguno Sneaky Pero toda entera No te la puedes hacer Sneaky Entonces nos va a tocar Pegarnos de hostias Pero claro Hay que mirar A ver cómo lo hacemos Uf Aquí que no nos vean, tío Mira, la esta Yo creo que no la podemos cepillar Por detrás Con el cuchillito Y coger esa caja Ahí está Vale Polvora por dos Pesetas ¿Cuántas falas tengo? Son muchas, gente Para todo lo que se viene aquí Pesetas Me gustaría saber a mí ¿Qué hago con las putas pesetas Para matar a estos, tío? A ver, aquí lo suyo sería Darnos una vueltecita Pero ¿sabéis qué pasa? Que me da rollo hacer ruido Porque Si nos pillan Estamos jodidos, eh Uf Oh, mama Vale A ver esta Si la podemos matar Por detrás también Sería la clave, gente Si se da la vuelta Mierda, eh ¿Cómo? Pero es que aquí me estoy acercando Demasiado, eh A la peña Ya ves ¡Guau! ¡Qué liada! Aquí ya me han pillado Pero qué cojones, tío Es que está petado de peña, tío No, no, tú, tú, tú Me tienes el hacha, hijo de puta What the fuck, man Vale, podemos hacer lo siguiente, eh Creo Qué caja, ¿no? Sí Pero es que, tío Muchos Qué caja de puta, tú Voy a hacer parry, eh, gente Y haciendo parry Somos especialistas, eh Necesito No sé qué necesito, tío Huir Correr Mucho Munición O sea, necesito munición al saco Oh, mamá Ah, vale Que es cuestión de esperar Y ya está Pues yo, o sea No gasto balas, tío O sea, no tengo una puta bala Hostia puta Cómo te vas a matar a ese, tú ¿Qué? 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 Mayor obesita ¡Vámonos! ¡No, puta! Nada, aquí muero, eh Chau, es tal de la motosierra, tú ¡Vámonos! Matar a la gallina Yo voy a dejar A ver si el de la motosierra Se los cepilla a todos, tío Sí, sí, tal cual Hay un montón de cajas de aquí, eh, gente Mierda ¿Munición? ¿Munición? Vale Ah, que no tengo cuchillo, gente No, no, no Tío Esto es un abuso, eh Esto es un abuso, tú Tío, de la motosierra Esto es un puto abuso ¿Cuántas vueltas he dado ya por aquí? ¿Y cuántas me quedan por dar, tú? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! Hostia, esto es como empieza el Resident Evil 8, eh Es igual, eh, gente O sea, igual O sea, rollo, no los puedes matar Y tienes que esperar, simplemente Sobrevivir, vamos, básicamente O sea, que puta locura, eh Digo, si los tengo que matar No lo veía, eh O sea, digo, no lo veo O sea, es imposible Digo, o sea, cada uno aguanta 5 o 6 balas Madre mía Esto sí, recordáis En el Resident Evil 8 En el Village Es igual O sea, al principio empiezas Y empiezan a aparecer un montón de icons Y la única forma de salvarte Es esperar Puedes matar a alguno Pero en verdad Tienes que esperar Wow Claro, lo bueno que tiene ahora Es que podemos coger todos los recursos, tío Porque estos ya se meten aquí en la secta Esta de los cojones Wow Tiene un aire así como al Resident Evil 8, ¿verdad, gente? Cuando empiezas Toda la parte de Miranda Que también es como una especie de secta Tal ¿A dónde ha ido? ¿Al bingo? ¡Al bingo! ¡Vamos! Bueno, ahora, gente Lo suyo es Coger recursos a saco Nido a Condor 1 He identificado la ruta al lago Debería haber un gran molino Hay un camino que va por detrás Un molino Recibido Mira, munición Cuidado Corto Munición aquí, gente Bien Y aquí, guau Mira, pero si es que esto va a estar petado de recursos, tío Porque es lo normal O sea Ah, mira Estos son recursos Vale Esto es lo que hacemos la munición O sea, fijaos Si cojo esto Y lo combino con Guau Hostia Hostia 37 balas tengo ahora, tú ¿Y esto? Ah, esto era para esconderte Como en el Resident Evil 8, ¿no? Claro, claro Para meterte aquí, por ejemplo Y hacer esa movida Para que no entren Claro Y entonces aquí aguantas Que flipas Vale, vale, vale Hostia, pues había cositas, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Y no hay una puta mierda Aquí se ¡Hueba! Hay una granada y todo, tío O sea, guau Si vamos a tirarle la granada Reventamos, ¿eh? Vamos a coger esto Pesetitas Más pesetitas Gente, ya tengo 2.000 pesetas ¿Qué coño es? Esto no estaba vivo antes, tío ¿Qué ha pasado? Vale, esto no se puede abrir Pero sí que Recuerdo que antes Aquí había una caja Esta no es ¿Por aquí o qué? No ¿Dónde está la caja, tío? Vale, esto es la entrada, ¿vale? Que es por donde tenemos que salir ahora Básicamente Creo Esto está chapado No sé si me dejo algún recurso Por ahí Me cago en la puta Con los cepos, tú ¿Cuánta vida te quita el puto cepo? No, tampoco mucha Necesito un cuchillo, ¿eh, gente? O sea, fuera coñas Por aquí ya ha pasado Así que esto me va a dar por culo ¿Y esto qué es? Ah, mira Aquí también podríamos habernos subido Hostia Claro, en verdad Claro, pero es que te pones tan nervioso Con tanto puto aldeano Que viene a por ti Que, claro F Bueno, me voy a crear Me voy a crear A ver Mezcla Eso es Esto creo que no se puede abrir, ¿eh? Necesitas una llave Así que ahí no se puede abrir Pesetas Guau, pensaba que era munición Y digo, guau Espectacular Pero no Vale, yo creo que lo hemos cogido todo, ¿eh? No sé si quizás me estoy dejando algo Pero Por regla general Creo que lo hemos cogido casi todo, ¿eh? Así que podemos irnos No sé si por aquí podemos pasar No, esto está chapado Aquí no podemos pasar Esto ya lo hemos visto Vale, aquí podemos mirar el mapa Vale, no nos hemos dejado ningún recurso Bueno, hay un huevo de gallina ahí Que no sé para qué valen Pero vamos a cogerlo, ¿no? A ver qué pasa Claro, pero hay que ver dónde está Claro, la gallina si tuviese cuchillo Las podríamos matar Pero creo que no te dan nada, gente O sea, no es como en el 8 Que te dan carne y todo eso El huevo tiene que estar por aquí, ¿eh? Míralo Aquí está Huevo marrón de gallina ¿Eso para qué vale? Dice un huevo marrón Puede consumirse para restaurar Una cantidad media de salud ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Hay otro huevo, tú, ahí Cuidado, que estos son curaciones, ¿eh? Claro Entonces no vale la pena matar a las gallinas Claro O sea, lo que vale la pena es Esperar que pongan huevos Y cogerlos Y con eso luego te curas Porque una curación media de salud Tiene que ser bastante Por ejemplo, si me como un huevo ahora De estos Guau, lo flipas, ¿sabes o qué? Claro, pues esto para Venir y farmear siempre, siempre, siempre Salud esta de puta madre, ¿eh? Vale, hay que ir por allí, gente O sea, hay que cruzar ese pueblo He ido justo al revés O sea, eso realmente Para ir siempre con salud De puta madre Esto de los huevos está rotísimo, ¿eh? Lo que no sé Lo que no sé Esta gente, esto es el El polis Lo que no sé Es que habrá que hacer Para que las gallinas pongan huevos, tú A lo mejor asustarlas o algo O qué Vale, a ver Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Por aquí, ¿no? Según esto Ajá No No ponen huevos, tío Pues que te folle ¡Pollo! Cuidado ¡Yepa! ¡Yepa, yepa! ¡Un rubí! Vale, ya está Aquí no hay nada más Entonces esto nos falta por ver también Míralo Va munición de pistola ¡Wow! Lo que me gustaría es coger un cuchillo, ¿eh? Estoy jodido Si no, sin cuchillo Porque el cuchillo te sirve Para quitarte algunos enemigos de encima Y para muchas cosas Para hacer parries, por ejemplo, también Aquí suenan voces, ¿eh? Ah, el molino está ahí, gente Esto se molino en condiciones No como el del último Pokémon Que iba a 3 frames por segundo Vale, puntito de guardado Let's go Guardar partida Let's go Y vamos a ver cómo nos hacemos esta zona Porque se oyen voces ahí detrás de la pared, ¿eh? Y sin cuchillo la putada es que ahora no puedo matarlos por detrás No, yo creo Huevo, huevo, gente Un huevecito Ahí hay, espectacular Y ahí hay una pava Claro Por detrás Bueno, a lo mejor por detrás le puedo pegar una patada, ¿eh? Aunque no tenga cuchillo No lo sé Si tienes cuchillo le puedes matar con el cuchillo Pero sin cuchillo Puta madre, hombre Sí puede ser, sí De hecho, no es que pueda ser Es que ha sido Esto no se abre, ¿no? ¿Cómo que nos están buscando, eh, gente? Vale, que está ahí el caráculo este ¿Dónde vas? ¿Me tardo? Toma una patadita, hombre My friend Pólvora por dos ¿Vale? ¿Más gente? No Esto ya está, ¿no? Esto ya son los animales ¿Aquí hay algo? Sí Uh, queda gente todavía Recursos Guay, tengo pólvora Pero ahora, de momento no voy a hacer munición Pero Están dentro de ahí, gente Suenan ahí las voces ¿Han puesto algún huevo o algo? No Esto es una granja, ¿no? Ya ves, pues está llena de gorrinos Aquí no hay nada Bueno, entiendo que de aquí hay que pasar Let's go Granada de mano Tenemos dos, eh Voy a hacer un granicidio, eh Esto no se puede abrir ¿Y esto? Dice Por el amor de Dios Que alguien destruya Esos medallones azules Que esos lunáticos religiosos Han estado colgando por el pueblo Petición Destruye todos los medallones azules Área Granja Recompensa Tres espinelas Progreso a 0 de 5 Estos son misiones secundarias, ¿no, gente? Tal cual ¿Y dónde están las mierdas esas? Mirad, ahí hay uno, eh Vale Vale, esto, tío En cada esquina hay mierda, eh O sea, hay cosas escondidas, tío Bueno, como en todos los Resident Evil, ¿no? Pero Pero están bien escondidas Mira, una plantita Hostia, ¿cómo se pasará ahí, tú? Hostia, puta Y esto es No, aquí hace falta una especie de llave, eh Vale, pues entonces yo entiendo que tenemos que Eh, medallón Que mirad cómo se mueve el arma, eh Se mueve bastante el arma, eh ¡Salme, lona! Vale, entonces entiendo que tenemos que ir Eh, eh, otro medallón No, está aquí Oh, 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 oh Let's go Vale, a ver Porque me estoy liando, tú No sé dónde tengo que ir Ah, mira, los medallones están marcados en el mapa, gente Buah, pero entonces es muy fácil, ¿no? O sea, según esto Hay otro medallón Por aquí en la diagonal A ver, a ver, a ver, a ver ¿Por aquí puedo subir? No ¿Dónde coño está el medallón, tío? Huevecito Let's go Uh, tiene que estar aquí, eh Ah, lo que es Vienen a por mí ¡Tú! ¿Qué vas, abuela loca? Let's go, my friend No sé si te pillan gente Te quitan una barbaridad de vida Que se te va la olla, eh Vale, ¿dónde está el medallón, tú? Según esto está aquí O sea, por aquí, ¿no? No, por aquí no ¿Por aquí? ¿Pero por aquí dónde? Hostia, no lo veo, eh No veo el puto medallón, tú Tiene que estar ahí, eh Vale, por aquí no podemos salir Pero por aquí sí podemos pasar Eh, what the fuck ¿Bombita? Let's go Toma por culo la bombita, hombre Hierbecita Y eso también se pueden combinar Gente, por ejemplo Si tú combinas Una verde con una amarilla Dice Mezcla de hierbas amarilla y verde Que restaura tanta salud Como una hierba verde Pero que además aumenta La salud máxima Ah, esto será para Pero esto entiendo Que será rollo para Durante un tiempo determinado, ¿no? O es que te aumenta La salud máxima para siempre No lo entiendo A ver O sea, si yo me tomo esto ahora O sea, ¿es para siempre o qué? Espero que sí, la verdad ¿Y esto? ¡Uh! Cartuchitos de escopeta ¡Vámonos! Solo me hace falta Encontrar la puta escopeta Vale, esto no es nada Vale, esto sin eso No funciona No hace falta algo ahí Aquí hay un par de cajas Vale Vamos a romper esas cajas 4.000 pesetas Aquí hay cositas, gente Oh, ¿qué suena ahí? Uy, uy, uy ¿Qué suena abajo? Ah, míralo tú Está ahí Vale ¿Y si me sube aquí arriba ¿Qué pasa? ¿Sube? No, ni de coña, ¿no? Oh, sí Sí, sí, sí Alerta Vale, con la vez se invade Eh, hijos de puta ¿En serio, tío? Me acaban de reventar De esa manera tan heavy A ver, bro Al suelo Se ha muertesísimo Es jodido, tío A veces se mueven las armas demasiado Y no les das, ¿eh? Tenemos que pillar el rollo Y a lo mejor cambiarnos la sensibilidad Y esas cosas, ¿eh? Y luego también las granadas, gente O sea, no quitan vida ¿O qué pasa? Lo siento, madre mura Ah, mira, el engranaje está ahí, tú Ah, la putada es que ahora Eso es la putada No No, tío A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Dejarme irme! ¡Hus de puta! Oye, bro Matarme Matarme Porque si no me dejáis salir Ya me diréis vosotros ¿Qué hago? No me jodas Vale, esto hay que hacerlo de otra manera O sea, esto entiendo que Quedarse ahí es una gilipollas Porque no funciona A ver, puedo salir por ahí, gente Mirad O sea, me tiro Dejo que entre Subo ¿Me tiro por aquí o qué? Ah, que no puedo tirarme Me cago en tu puta madre ¿Y eso ahora no puedo evadirlo o qué? A ver, bro Venga, fuera Jojo, que viene el ciclado Vale, a ver What? Hostia, esto es el punto de guardado Mierda, tengo que salir de aquí cagando Hostias Let's go Una pata ahí Mierda ahí Vale Hijo de puta Cómo se le mata, tío Pidate, pidate, pidate Leon, pidate O sea, en serio ¿Pero él no muere o qué? A tomar por culo Hijo de puta Hostia puta Qué complicado, ¿no, gente? What the fuck, man Uh, durísimo Bueno, pues vamos a Se me ha quedado un loco Ya no sé ni qué vamos a hacer Vale, aquí había algo Recuerdo que me he dejado algo por coger Aquí Justo Vale, el engranaje Pesetas Un rubí Vale Cuchillo Y ahora, ahora, tío Vale Y engranaje de madera Que esto es lo que tenemos que poner en el molino Tal cual ¿Cómo vamos de vida? Ahora vamos de puta madre Claro, y esto por aquí Podríamos salir Gente, lo que vamos a hacer va a ser guardar Y dejar este primer capitulito aquí, ¿eh? Vamos a ver dónde está La estación de guardado Mirad, ahí me he dejado Algo Mirad ¿Qué es eso, tío? Vamos a verlo Ah, vale Es eso de ahí, ¿no? Sí Bueno, quiero guardar Vale, estación de guardado está todo recto Nos tenemos que aclarar con el mapa Porque todavía no me aclaro, ¿eh? De hecho, fijaos Me estoy yendo a tomar por culo Está aquí, ¿no? Let's go Guardar partida Vámonos Pues bueno, gente Primer capitulito de la serie de Resident Evil 4 Remake Hardcore Difícil, ¿eh? O sea Yo pensaba que iba a ser más fácil Pero de momento no es tan fácil, ¿eh? Porque los aldeanos Aguantan como 5 o 6 tiros Y con suerte Lo puedes rematar, ¿eh? Pero bueno Poco a poco, gente Chau, chau